¿Usted conoce los candidatos para Ultramar de aquí de Washington Heights? No, no conozco. ¿No los conoce ninguno? No, no, pero si me lo menciona, podríamos distinguirlo. ¿Usted es dominicano? Sí. ¿Y usted conoce los líderes a diputados por Ultramar aquí en la diáspora? No. ¿Y usted vota? Gracias a Dios. No, yo no voto, no. Yo no tengo cédula. ¿Y por qué? Porque yo soy comunista. Ay, hombre, ¿tiene que tener cédula para votar? ¿Para votar dónde? Aquí. Aquí yo voto, por lo tanto, Domingo no. ¿Y usted conoce los líderes a diputados por Ultramar? Yo ni que sabe a esos ladrones. ¿Usted conoce los candidatos a diputados a Ultramar que se están postulando ahora mismo? No. No. Muchas gracias.